... Estamos en las 11 de la mañana con 28 minutos en todo el país y le vamos a dar la bienvenida a dos queridos amigos para hablar de una actividad muy importante, tiene que ver con el mes de la insurgencia cultural. Enrique Cabrera y Darwin Guillins, dos queridos amigos y colegas que nos acompañan, que ellos también transitan el camino de la comunicación desde hace muchos años. Y bueno, tiene una actividad muy interesante para difundir. Darwin, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buen día, Johnny, muchas gracias por recibirnos. Y me quedé pensando, voy a ir un par de pasos atrás, una oyente que pedía remontada de cometas. Es verdad. Me llegó... Años atrás. Al barrio Tanco de 33, allá al lado del Limar, cuando era un niño. Lindos momentos, ¿no? Eso es una cosa que no ha cambiado, tal vez que ha disminuido la gente. Bajó un poco, pero se sigue haciendo. Pero se sigue haciendo. En la placita de Arachania, el año pasado, organizaron una jornada para todos los niños, para que pudieran disfrutar del armado de cometas. Ahí va, sí, sí. Porque ahora viene todo comprado y pronto y listo, pero antes sabía que... En la época se hace con cañas. Cañas, nylon y alguna cola de trapo para... Y el piolín, ¿no? Que era fundamental para remontar la cometa. Pero sí, son cosas que deben de permanecer en el tiempo, más allá de que, como tú decías, ha bajado un poco, ¿no? El nivel, digamos, ¿no? De tanta gente remontando cometas como era antes. Ahí está, totalmente. Bienvenido, Enrique Cabrera. Gracias por estar con nosotros. Salud, Johnny. Y saludos a toda la audiencia. Yo remontaba en la lomita de Kibón, cuando Kibón no existía. Así que mira si era tiempo. Tantos años atrás, ¿no? El chiste fácil es decir el siglo pasado. El siglo pasado. Porque suena, suena más antiguo. Es más, en el milenio pasado. Es verdad. Ahí va. Es verdad. Bueno, los dos son queridos amigos que han sido adoptados por la tierra de Rocha, ¿no? Uno en el 33, otro en Montedeo. Abrazaron, Rocha se quedaron acá y no se fueron más. Yo voy a hacer 10 años que estoy acá. Por eso es... Veremos charlando con Enrique ahora en el camino. Un vecino que, bueno, eligió la paloma y que ya no se va más. Es así. Ya no nos vamos más ahora, ¿no? 44 años hace yo que me vine. 44. Metió el dedo en el ventilador. Me enamoré de una... Me voy, me voy de la paloma. Sí, sí, me voy. No, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? Pero va a estar volviendo, va a estar volviendo. ¿Te vas de la paloma, en serio? Sí, me voy, sí. Ah, no puedo creer. Me voy. No puedo creer. Bueno, pero así bien. Me voy a un lugar donde... Lo venía comentando a Enrique justamente recién. Enrique, donde siempre me sentí parte. Yo soy limareño y estuve allí 40 años, un poco más. Y viví en Montevideo 15 años. Siempre me sentí parte de Montevideo. Te sentiste un capitalío más. No, pero fue una cosa natural. Me impregnó Montevideo, tuve nuevos vínculos preciosos desde todo punto de vista. Hay una oferta cultural impresionante. Y sobre todo lo que se respira en Montevideo. Así que... Nos abandona Darwin. No. Pero no hay bien, está cerca. Ahora va a haber oloría. Disfruté. Los gases de los unibus de Cuxa. Ahí va. No, no. Ahora hay muchos eléctricos. Ojo con los eléctricos que traen litio. Ah, bueno. Ese es otro tema. Pero hoy digo hablar de otra cosa. ¿Quieres andar en bicicleta? Están las ciclovías también. Es Montevideo, 18. Acá en La Paloma ando en bici. Yo uso el auto solo cuando voy a dar clases. Está bien. Porque en La Paloma la bici para mí es... Fundamental. Más económica, más ecológica, más saludable. Un aspicio de motociclo. Compartida. Bueno, tres minutos de Iwaggen. No, pero es linda la introducción y siempre es linda la improvisación de la charla. Y que sea natural porque creo que es lo que a la gente también le gusta. Más allá de las estructuras que a veces tiene la radio. Está bueno esto, compartir las historias de cada uno. Porque bueno, de caso yo siempre se lo comento a Enrique. Enrique es uno de los culpables de que también uno esté acá de este lado del micrófono. Yo lo escuchaba siempre los sábados a mediodía en Difusora Rocha. Era un clásico escuchar a Enrique Cabrera con Sus Sin Fronteras. Y bueno, después cuando Enrique se vino acá tuvimos el gusto de trabajar juntos. Y siempre es un privilegio poder conversar con él. que además es un artista de esos grandes artistas que tiene el departamento de Rocha. Y bueno, recibirlos a los dos hoy en esta charla que tiene que ver con algo muy importante como lo es la cultura. Como es un mes muy interesante porque no es solamente un día lo que se celebra. ¿De qué se trata? A ver Darwin, que tú lo tienes más que... Bueno, se trata de lo que se ha definido o calificado como la insurgencia cultural. Que es un movimiento, digamos, a nivel mundial. Que se gestó allá por abril del año 2019. No es tan viejo. Y tuvo el propósito y sigue teniendo el propósito de recordar a poetas y artistas encarcelados o encarceladas que fueron asesinados o asesinadas o desaparecidos y desaparecidas por la dictadura del siglo XX. En todo el mundo. ¿Y por qué en agosto? Porque esto sigue ocurriendo. Todo esto que estoy diciendo, lamentablemente, sigue ocurriendo. Porque en agosto, aunque haya una pequeña diferencia en la fecha, fue asesinado en España Federico García Lorca. Entonces, estos movimientos de poetas, de músicos, de gente que dijo, vamos a hacer un evento que tenga que ver con esto de ir como a contramano de la hegemonía cultural. Y les pareció que quien encarnaba, ese perfil era justamente Federico García Lorca. Que fue asesinado, no lo dije. En 1936, por el gobierno. Antes de la guerra civil española. Así, sí, claro. Sí, por el ejército de Franco. Lo detuvieron, lo llevaron y después, no a él, llevaban a miles y un día lo sacaron a él en grupo de la cárcel donde estaba, de forma clandestina, en la madrugada y lo fusilaron. Hasta ahora no se encontraron los restos. Polvo de luna en el hoyo, dice la canción que estábamos escuchando. Los versos son de una escritora rochense, prácticamente desconocida, María Estrellana Barrios, que fue contemporánea de Federico García Lorca. Y ahí rescataste algo. Y ahí, sí. Lo encontraste. Sí, sí, encontré esos versos perdidos por allá. Y claro, como dice Darwin, es un, digamos, un símbolo, ¿no? Pero a partir de ello, se crea todo ese desarrollo del concepto de insurgencia cultural como una manera de llevar la expresión popular, no solo sacarla de esa hegemonía que significan los sellos, discos, discos, veráfrica, toda la gente, y llevarla a la comarca, como lo hacemos habitualmente aquí. Es verdad. Hay un montón de encuentros, ¿verdad? Pero en este caso, puntualizar especialmente que la idea es que sea abierto a la participación de todas y todos quienes quieran integrarse, ya sea con un poema, con una canción, con una danza, en fin, arte para compartir en forma espontánea. ¿Qué va a pasar acá en La Paloma, puntualmente? ¿Qué es lo que va a suceder? Este sábado, a partir de las 10 de la mañana, va a estar a las 14, que es el horario en que está abierta la feria, va a haber un pequeño tinglado, o ese término no existe más. Linda palabra. ¿Te gusta el tinglado? Bueno, muy modesto tinglado con un par de micrófonos y ahí van a... Esperamos, ¿no? Que vayan desfilando. Es que ya sabemos, recién estábamos con Daniel Musio, que es uno de los coordinadores, digamos, aunque aquí no hay este... Cacique, digamos. No hay cacique. Esto es horizontal. Por eso decimos la habitación es abierta. Claro. Pero nos decía Daniel que... Pero hay que ordenar un poquito igual. Claro, que hay mucha gente para participar ya. Entonces, la idea es pedir a quienes vayan a participar que nos dejen para el final. Que si pueden, se arrimen al principio, así se van organizando. Porque si no, al principio no hay nadie y después al final están todos. Ya nos pasó un año que incluso quedó gente afuera porque la feria se levanta. A las dos. Claro, y hay que cerrar. Y bueno, de alguna manera esa es la idea. Podrán continuar un ratito más, pero no mucho más. O sea, que acá lo que se va a hacer en La Paloma este sábado es, digamos, como participar. Porque busqué información antes de venir, ¿no? Año a año hay más países que se van a subir. ¿Qué pasa en el mundo, por ejemplo? Dice, se superan todos los pronósticos año a año. Y actualmente la insumbrecia cultural alcanza alrededor de 70 países. Convoca más de 200 colectivos desparramados por el mundo. Y se hacen desde, ya digo, los países considerados como los centrales. Pequeñas ciudades, villas. Bueno, acá en este caso una feria. O sea que... Aldeas. A usted le gusta más la palabra aldea. Bueno, me gusta. Puedo transar en eso. Y bueno, y es eso, crece año a año, con una diversidad impresionante a nivel del mundo. Esta es la tercera edición que se hace aquí en La Paloma. El tercer año que se hace. Y acá se empezó a hacer el 2022. Sí. Y esta es la tercera. Y desde que se comenzó, incluso todavía en el 2022 estaba toda aquella psicosis. Sí, es verdad. Nos plantearon hacerlo por Zoom y por todas esas cosas. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo a la manera de La Paloma, en la calle, en público, callejeramente. Y bueno, desde entonces se ha venido realizando estos últimos tres años. Es más, el año pasado acompañé a una rapera con mi guitarra criolla. Eso es una cosa inédita. Sí, es increíble. Enrique Cabrera acompañando un rap. Exacto. Bueno, él ha sacado alguna rapera de otra de su clase, ¿no? Tiene Clipper que acá justo, mirá, te dice, un abrazo a Enrique, un crack, el primer profe de música de Clipper que está nominada al Latin Grammy. No. Sí, sí. La Josefina que arrancó con dos años. Para mí sigue siendo la Josefina. Claro. Venía aquí, tenía 10 años o 9 años y cantaba en verano con una amiga aquí en la esquina de Prana. Y al principio cantaban por el gusto de cantar, pero después vieron que la gente se acercaba y empezaban a poner como disimuladamente una gorrita. Claro. Como debe ser. Sí, Josefina, una grande, incluso hace poco estuvimos compartiendo y compartiremos otros encuentros, pero ya eso será tema de otra visita que te haga para septiembre. Que es muy interesante porque, bueno, Enrique ya hace muchos años que viene impartiendo sus clases. ¿De hace cuánto, Enrique? Desde el 89. En Rocha. Desde el 89 en Rocha. Desde el 89 arranqué en Rocha. ¿Cuándo fue que llegaste? Cuando se fundó el Centro Cultural, yo lo vine a hacer. Increíble. En 1993, por ahí. Ahí vine a hacer el Centro Cultural y ahí... Ah, no, perdón. Nobleza obliga. Empezó José Ariel Cardoso, dando clases acá. Unos años después arranqué yo. Claro. Pero yo lo vine a hacer porque de todas formas venía al Centro Cultural y seguía en Rocha. Ahora sí me vine de todo con las clases para Paloma y para Costa Azul. Pero volviendo a esto de la insurgencia cultural del sábado, esperemos que el clima acompañe. Sí, eso es fundamental. ¿Y a partir de qué hora? Y empieza a las 10 de la mañana. Cuando se abre la feria, la invitación a arrimarse, justo, justo me toca ese fin de semana, ese sábado, ir a cantar a 33, entre paréntesis. Cuando estuvimos en el Olimar, tocábamos muy tarde, a las 5 de la mañana. Entonces hubo gente que se quedó con ganas. Y hace tiempo que nos dijeron, vamos a organizar algo en un horario apropiado a las 10 de la noche, en un local que se llama TRE, allá en 33. Y bueno, el compromiso estaba establecido hace mucho tiempo. Entonces estoy ayudando a la organización, no voy a poder estar con una canción, pero no importa, porque a mí lo que me importa es que esté el espacio. Que no se pierda el espacio. Ahí está, y que se realice. Está buenísimo lo del horario apropiado, de las 5 de la mañana no era. No, lo que es el apropiado es el día ahora. Claro, claro. Porque se pisa con él. Justo se mezcla con esto. Y con un encuentro que hay, de paso te lo anuncio, en la escuela rural, cerca de Balizas, en la 21 de tarde, que va a estar buenísimo. Yo ya estuve una vez en esa escuela rural cantando, a mí me encanta. Es algo que me quedó pendiente enseñar en una escuela rural. Es una experiencia que me encanta. ¿Y por qué no la podría? Ya está bien, ya pasó. ¿Por qué? Ya me vine para La Paloma, me voy a comer mandarinas de almeda, ¿no? Ah, bueno. Ya pasó ese tema. Bueno, pero una vez por semana en una escuela rural no estaría mal, Enrique, ¿no? Bueno, no se sabe. Una vez por semana, una vez por semana, irse a los caminos rurales. Ahora, las coincidencias, ¿no? Porque estamos acá con Olumareño y te vas para 33, las coincidencias de la vida, ¿no? Sí, es que 33 siempre ha sido un lugar para nosotros muy especial. Es más, nosotros no vamos a prácticamente ningún festival porque yo me apalome y no quiero salir de acá. Me complica salir los fines de semana, incluso para ir a visitar a mi hija y a Montevideo. Me gusta el término me apalome. Sí, sí, que está al borde de una enfermedad que se llama palomitis. Palomitis aguda. Aguda. Entonces, pero con 33 siempre hubo un vínculo muy especial y bueno, está bien, era un compromiso. Tocar a las 5 de la mañana es un disparate. Sí, sí. Para el público y para mí. Pero con todo lo que pasó en el 33. Claro, claro. Fue complicado, ¿no? La inundación, todo. Claro, se juntó, se... La grilla se juntó, claro. Entonces, bueno, vamos a tocar en ese horario, pero volviendo a esto. A la paloma. Lo importante es que se realice este encuentro, va a estar buenísimo, yo ya lo anticipo porque ya sé más o menos quiénes van a estar y hay una linda conjunción de músicos, poetas, cantantes, gente de teatro también, en fin. Me mandan por acá varios mensajes, este dice, buenos días equipo, acá estoy escuchando Claudia Cabrera con esa voz de radio, años compañera de trabajo de su hija Florencia en la salud, salud desde la balconada Laura y Miguel que están escuchando. También se deben de haber apalomado, ¿no? Se apedrearon. Ah, sí. Y me mandan por acá con respecto a las cometas, dice, las cometas más distinguidas eran los barriletes de papel, esas sí que eran una obra de arte, dice un oyente que manda un mensaje acá. No, y el que sabía hacer un cepelín. Yo no viví tanto eso. Era un ingeniero. Sí, sí. Había un cepelín que tenía una forma de cepelín, ¿cómo era? No, 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 ¿cómo era el cepelín esa de...? Sí. A ver, alemán. No, 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 tenía una forma como, ¿cómo voy a decir? Rectangular. Y era difícil ver en el cielo eso y decir, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo? Porque parecía que no tenía manera. Yo soy mayor que tú, pero no me acuerdo de eso. Sí, de repente es porque yo soy distraído desde chico. Tú no mirabas al cielo. Gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias por recibirnos. Reiterar la invitación, sábado, sábado, a partir de las 10 de la mañana, va a estar a las 14, sí o sí, porque la feria se termina. Hay que cerrar a las 14. Exacto. Todos y todas invitados como público o como participantes, con lo que tengan para compartir. Gracias por estar con nosotros una vez más. Un abrazo, salud. Esta entrevista la pueden volver a escuchar en nuestro canal de YouTube, Enrique Cabrera, Darwin y Guinness. Hablamos del mes de la insurgencia cultural y de otros temas aquí en Suray Radio. Pausa, ya volvemos. En la garganta del mundo, sobre las aguas heridas, tu canto como un esterico. Presentó estos minutos, Provisión Barrio Parque. Provisión Barrio Parque, completo minimercado, ahora con nuevo servicio. Anexamos frutería, viajamos todas las semanas para traerte lo mejor del mercado a tu mesa, con muy buenos precios y ofertas. En Barrio Parque, calle Amaral Cacicanilla, a una cuadra de la ex fábrica de hielo, con la atención de Lucía y Cristian. De lunes a sábados, en horario continuo de 8 a 23 horas. Domingos abierto de 8 a 13 y de 17 a 23 horas. Provisión Barrio Parque.